Bueno, mire, básicamente convocamos esta reunión con los medios, con las autoridades del ayuntamiento para hacer sentir nuestra preocupación por los hechos que se acaban de dar este fin de semana en el cual murieron dos jóvenes al salir de uno de los restaurantes, bar de aquí de la zona y que fueron pues baleados sobre la calle Manuel Cambri. Básicamente es eso, estamos preocupados, estamos consternados, es una situación pues que ya veníamos venir ¿Por qué? Porque tenemos más de cuatro años tocando el tema de la regulación de estos lugares tenemos aparte del restaurante Mar Azabache, tenemos el Enzo Charro Cermeño, tenemos la Jesse James enfrente está el restaurante Mar El Zainete, por aquí hay un salón también de eventos que para niños pero mete bandas, tenemos lo que es la cancha de fútbol rápido, la raza que siendo una cancha de fútbol se amanecen con gritos, con vinos... ¿Se convierte en salón de fiestas? Toda la zona. Bueno, mira, atendiendo la invitación que nos hizo el presidente de colonos, el señor Lenin el ingeniero Ramiro Hernández me instruyó a que vinieramos a estar presentes en esta reunión que más bien fue una toma de acuerdos en los cuales la próxima semana vamos a reunirnos los titulares se van a reunir los titulares de lo que ellos están pidiendo, que viene siendo inspección y vigilancia reglamentos, seguridad ciudadana, protección civil, ecología, todas las áreas que tienen que ver con este tipo de establecimientos entonces, a la brevedad, nomás estamos esperando que ellos digan día y hora de la próxima semana pues para ponernos a trabajar, pongan a trabajar las áreas correspondientes pues para que no se vuelvan a suscitar este tipo de eventos como los del fin de semana pasado Sí, argumentan de alguna manera como una falta de autoridad pues de cada una de las áreas para hacer su trabajo pues, ¿no? en estos pues lugares de esparcimiento Es lo que se va a trabajar, es lo que se van a tomar acuerdos y pues ver qué es lo que está pasando y lo que esté, lo que no esté, las acciones conducentes que se deben de tomar pues tomarlas a la brevedad y pues ver quiénes no están haciendo su trabajo nos tocan los ruidos, la música fuerte, cuando llegan los caballos con sus contenedores pues donde los traen como dejan a veces toda la suciedad ahí les hemos dicho, ya que tienen sus caballos y que los traen, limpien les prestamos escobas para que van y nos ignoran, nos dejan ahí la suciedad luego no la limpian, a veces duran hasta 8 días para limpiar ahí todo eso y eso es una foca de infección ¿verdad? entonces sobre todo eso que ya no es zona habitacional que es zona habitacional como para estar viviendo en este cocheñero gracias gracias